Muy buenas noches a todos. Hoy os he querido citar aquí nuevamente en el tercer tiempo, recordar, aquí en Rivas, en el Centro Comercial Rivas Centro, en frente del Cerro del Telégrafo. Y bueno, hoy os traigo una buena noticia. Yo pienso que es una muy buena noticia porque, bueno, al fin y al cabo hay que dar soluciones a los problemas, ¿no? Pero bueno, yo no quiero ser el protagonista ni quiero ser quien ordena la noticia. Yo pienso que la noticia la tiene que dar nuestro presidente Luis Moreno. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo no sé, espero que sí, creo, confío que va a ser una buena noticia. Bueno, todos sois conocedores de la situación del club. Bueno, entonces en esta vida, pues, llegan momentos que hay que tomar soluciones. Y bueno, hemos tomado la decisión de sustituir al responsable del primer equipo del año masculino y darle un giro a revertir la situación para poder consolidar los objetivos del club, que no son otros que, de momento este año, mantener la categoría y quién sabe si poder empezar a aspirar. Y para eso, pues, bueno, quién mejor que una persona que conoce muy bien la casa, que está muy identificada con la casa, que es una gran persona y que, sobre todo, es un pedazo de entrenador. Bueno, os comunico a todas y a todos que a partir de ahora se hará cargo el nuevo responsable de la dirección del señor masculino, va a ser Carlos Sánchez. Bueno, pues, desde aquí, invitaros a todos, sobre todo a que apoyéis al equipo, a que entre todos, entre esta familia de Arriba Fuxal, seamos capaces de sacar este barco adelante y, sobre todo eso, animaros a que estéis con el equipo, a que nos apoyéis, a que tiréis para adelante y que rememos todos. Esto es una labor de todos y así que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible, a trabajar mucho y, sobre todo, que los chicos sean capaces de hacer las cosas bien y conseguir puntos, porque creo que esta familia y este club se merecen estar otro año en la segunda división y, sobre todo, pues, aspirar a más y seguir creciendo. Si me permites, Carlos, transmitir toda la confianza del club en vosotros, en la plantilla y pediros a toda la afición, por favor, que ahora más que nunca hay que volcarse a apoyar a los chavales que se lo merecen y, sobre todo, en el objetivo de, como decía Carlos, de que nos merecemos seguir disfrutando de este sueño. Así que, por favor, todos al pabellón, ¿vale? Un abrazo. Bueno, pues ya habéis visto lo que es el nuevo entrenador. Tenemos a Carlos, tenemos nuevo entrenador de Riva Fusal de segunda división masculino que intentará, intentará, bueno, pues, que el equipo salga de esos puestos, que salga de ese pozo que yo creo que no merecemos, que hemos estado muchos años ahí arriba. Y, bueno, gran gestión del club, Luis, gran gestión del club, el haber podido traer la dirección deportiva del club que ha hecho una buena adquisición con Carlos y esperamos que lo disfrutes y que, por lo menos, tu sabiduría se la transmitas a los chavales y todo lo que tú sabes se vea reflejado en la pista. Así que, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues nada, os digo, estamos aquí en el tercer tiempo. No os olvidéis el mejor sitio, las mejores hamburguesas, recordad, en el Rivas Centro, Centro Comercial Rivas Centro, en frente del Cero de Telégrafo. Vamos allí, vemos a nuestros chicos y luego venimos aquí a tomaros una cervecita y con una buena hamburguesa. Os esperamos y únete a nuestra ilusión. Carlos ya sonido, ¿y tú?